En la pacífica camarada, Chancos, Música Arrancados de su rojo carapal Curren capataz Blanco, sangre y dolor Cuerpo de piel negra Con el alma de dolor Perfeccionados sus hijos En la pacífica camarada, Chancos, Música Están en la pacífica camarada, Chancos, Música ¡Luna de la guerra! ¡Luna de la guerra! ¡Luna de la guerra! ¡Luna de la guerra! ¡Gracias! 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 ¡Bravo Tato! ¡Bravo Tato! ¡Bravo Tato! 1, 2, 3, 1, 22, 2, 22, 3, 22, 4, 21.